Para comenzar el Día Informado, Rodrigo Tejeira está en La Siglo XXI, siempre juntos. Vamos a comenzar con el diario El País que dice Investigación, Justicia, Estudias y Tarex, directores del Grou por préstamos a Fripur. ¿Se acuerdan del caso Fripur, no? Un caso muy resonado en su momento, donde se le brindó una asistencia financiera, pero la empresa de todas formas cerró y dejó a muchos empleados en la calle. Elecciones de estrategas, seis asesores de los precandidatos cuentan cómo es el detrás de escena de la campaña. La recta final, Andrade y Talvi, dos modelos de país se midieron en un debate de guante blanco. Repasen las mejores frases del debate entre Andrade y Talvi. Para Vergara, el déficit no bajará con más impuestos. El gobierno realiza hoy su defensa ante la OIT. San Rafael, Excavar demandará 20.000 viajes de camión. La recta final, la historia de Rendón, el consultor venezolano que asesora a Sartori. Sueño cumplido, Rodrigo, el artista que esperó 12 horas para darle un dibujo a Suárez. Análisis del primer rival celeste, Ecuador bajo la lupa de dos expertos, Guillermo Almada y Pablo Repeto. También, en títulos deportivos, Uruguay empezó con pocas luces. Cómo dañar a Ecuador. Inicia la Copa América, Brasil debuta en la noche contra Bolivia. Crisis argentina, afecta también a la pasión del hincha Alvi Celeste. Calentamiento global, el spot de ovación para la Copa América. Algunos de los títulos por allí. Estado del tiempo, prevén menos frío y más lluvias que lo normal en invierno. Algo que además repasábamos ayer. Giacomo Rizzolatti, el padre de las neuronas espejos responsables de la empatía. El innovador plan de Antel. Envíos de dinero en tiempo real desde el celular. La polémica por el proyecto de ley para imponer impuestos a envases plásticos. Entrevista, Osvaldo Laporte. Ya no sabéis si abrirle la puerta a una mujer o no abrírsela. Uno a uno con Débora Kaiser. No saber de la orfebrería nos ayudó a emprender con menos prejuicios. El último adiós a Micaela reunió a miles de personas en Pueblo Rodríguez. Sube la tensión en el Golfo Pérsico y hace temer por el petróleo. Mapas más detallados. Facebook divulgó una herramienta que visualiza la población uruguaya con precisión. Incontent para Land Rover. Con la Evoke, la versión renovada de un modelo histórico. Negocios. Nace un reducto para catapultar al sector audiovisual. Team Purcell. Pensamos entrar con Cici a dos países. Alex Cocina. Almorzar como en casa. Algunos de los títulos que tiene hoy el país en su portal digital. Pasamos ahora a repasar qué dice Montevideo Portal. Que tiene entre sus principales noticias, así a gusto, el debate entre Andrada y Talvi ganó el respeto. Ambos precandidatos expusieron sus puntos de vista y discreparon sin caer en golpes bajos. Agua pesada. Cesaron las alertas meteorológicas, pero hay lluvia para rato. Las advertencias naranja y amarilla que dominaron la jornada de ayer remitieron en la noche. Pulgar abajo. 41% de los uruguayos desaprueba la gestión del gobierno. Y 28% aprueba según opción. El director de opción, Agustín Bonino, subrayó que la población o desaprobación del gobierno repercute en la intención de voto. A puertas cerradas, jueces suspenden audiencias públicas hasta contar con garantías de seguridad. Con la pistola en la mano, Bonomi habilitará el uso del arma y chaleco a policías en trabajos privados. Aceitando piezas, Copa América Uruguay ya entrenó en Belo Horizonte preparando el debut con Ecuador. También, la meta es clara, Uruguay estamos muy unidos y con mucha expectativa, dijo Edinson Cavani en Brasil. Turbo encendido, Copa América con velocidad podemos complicar a Uruguay, dijo el ecuatoriano Valencia. Los difíciles, Brasil, Uruguay, Colombia y Argentina son fuertes, dijo el chileno Maripan. Se quedaron con las ganas. Copa América el equipo ideal de jugadores que nunca pudieron ser campeones. Lo arreglan con un fernet. Martínez admitió que hubo un chisporroteo con Andrade, aunque ya se saludaron. Tocar madera, Bonomi asegura que en tres meses no habrá más hacinamiento carcelario en Uruguay. Que se encuentren, familiares, habría más de 1500 archivos de inteligencia de las Fuerzas Armadas que se han perdido. Mano a mano, las primeras reacciones tras el debate de Andrade y Talvi, el primero en 25 años. Hasta las lágrimas, Luis Suárez se emocionó recordando al kinesiólogo Walter Ferreira, un fenómeno. Después del partido con Inglaterra en el Mundial de Brasil, estuve media hora llorando en el vestuario por él, por mí, dijo Luis Suárez. Un regalo, Maduro regala guitarra a Roger Waters para agradecerle críticas a sanciones de Estados Unidos. Depende cual sea tu ética, Abdala, frente a la ética del frío marcado se opone a la ética de la dignidad humana. En desesperación, continúa en Santa Lucía la búsqueda de Pablo Roca desaparecido hace ya 10 días. En orden, el SINAE emitió recomendaciones ante alertas meteorológicas, dice Montevideo Portal. Pasamos ahora a la diaria. Andrade y Talvi intercambiaron visiones sobre el país, la postura ante la región y el papel del Estado. Confrontaron ideas más de una hora sin sobresaltos. Carolina Cose, siempre voy a defender las gestiones del FA. Ante la OIT, Abdala defendió la negociación colectiva y destacó sus efectos en la economía. La bancada del FA resolvió impulsar el proyecto de ley de debates obligatorios. Sartori aseguró que apoyó financieramente a la calle POU en la campaña anterior. Ataque a buques petroleros en el Golfo de Oman aviva la tensión en Medio Oriente. Las abuelas de Plaza de Mayo presentaron al nieto 130. Colectivos de psiquiatras denuncian el severo deterioro en la tensión de la salud mental en salud pública. También el Picasso que está y el que no, balance de la muestra que está en Montevideo. Servicio Nacional de Sangre necesita donaciones diarias, pero registra periodos de baja. Algunos de los derivados tienen un corto periodo útil, por lo que constantemente se necesitan nuevos donantes. Brasil y Bolivia abren la Copa América 2019. La copa continúa mañana con Venezuela, Perú y Argentina, Colombia. Rada para eruditos, el músico repasará canciones de El Quinto, Totem y Opa, el martes en El Solís. También, Mundo Afro niega haber participado en la organización del show de Martín de Avila, como había dicho Caram. Jerarca del Ministerio de Vivienda, se necesita 100 millones de dólares por año para solucionar precariedad en la vivienda. Cecilia Cairo cree que la cartera debería duplicar su presupuesto en el próximo gobierno. Este fin de semana se realiza por segundo año fungizaje con especialistas en hongos. El encuentro con expertos locales y extranjeros no se suspende por lluvia. Mercado Slow en Colonia, el mercado de la tierra es un espacio de encuentro directo entre productores y consumidores. Títulos de la diaria Hoy. Seguimos avanzando en el repaso. En este caso, toqué el botón que no era. Nos vamos a La República, que dice en su edición matutina, Andrade Atalvi, de endeudamiento, sabemos, nos dejaron una deuda enorme. El precandidato del FA se despachó ante su par colorado, saliendo fortalecido tras los logros de este gobierno y despachándose con lo que la derecha no hizo. Sartori en el mercado modelo, tenemos que brindar un apoyo absoluto a las pequeñas y medianas empresas. Mujica, me fueron a ver para hablar de la fórmula. También, Bonomi, cuando asumí en 2010, 80 presos trabajaban, ahora se alcanzó los 4.500. Con Mujica y Botino, junta de Paysandú, homenajeó a Vidart. Diversifican ofertas en el corredor de los pájaros pintados. Teléfono, Nacho Álvarez, mujeres del FA, salieron en respaldo de Carolina Cose. Alain García, cuestionó al directorio del Partido Nacional por falta de imparcialidad. Más de 1.5 millones de argentinos ya visitaron Uruguay en los primeros 5 meses del año. Daniel Martínez, el país necesita una fórmula paritaria. Cose, propone estímulos para que los trabajadores terminen el ciclo básico. Son algunos de los títulos, entonces, hoy de la República. Pasamos por último a El Observador, volvió a tocar el botón que no era. Hoy estoy bravo, ¿eh? Y eso que es viernes, debe ser por eso, está terminando la semana. Pasamos a El Observador, que dice, entre sus principales noticias, Talvi y Andrade se midieron cara a cara a repasar las mejores frases del debate. Especial Elecciones, Decisión 2019, Propuestas, Temas de Debate y Guía del Voto. La Friendzone es el tenebroso lugar en que todos hemos estado aún sin saberlo. Lista negra de la OIT, en la previa de reunión clave, PITCNT defendió la negociación colectiva en la Organización Internacional del Trabajo. Pantalla chica, Welker ingresa a jugar en el mercado de venta de derechos de TV. Servicio 222, Ministerio del Interior da marcha atrás y permitirá a policías trabajar como guardias privados. Frente Amplio, quiere reflotar ley de financiamiento y busca el voto 50 en la oposición. La tarifa sin marketing de UTE, que sumó 300.000 clientes en un abrir y cerrar de ojos, según el costo de la energía. También el especial de Copa América que dice, en los dos últimos años, la mitad de los goles de Uruguay fueron de pelota quieta. Atento al detalle, ¿no? Review, una gama más amplia de celulares, ¿cuál se adapta mejor a tu bolsillo? Conflicto luego del ataque a dos buques, Irán y Estados Unidos se niegan al diálogo y crece la tensión. Nirvana, el incendio que destruyó la música de Nirvana, Tupac, Elton John y otros artistas. Para Adidas, la carrera por salvar los océanos, unos 100 deportistas recorrieron el sábado, 3 kilómetros por la playa de Kibón, recolectando basura en el marco de la campaña mundial de Adidas, Run for the Oceans. Luis Suárez, asomo la responsabilidad, tenemos jugadores para ganar la Copa, dijo el pistolero delantero de la selección uruguaya. Títulos de El Observador, que también dice, por golpiza en juzgado, jueces no admitirán público en audiencias si no se les da mayor seguridad. Elecciones internas, en trate de dónde votarán los principales precandidatos en estas elecciones. Interna Blanca, cruce pistolar entre blancos, la nueva carta del sector de Sartori con acusaciones al directorio. Accidente, Toro Fernández busca acordar indemnización para mantener pase a España. Polémica histórica, Martínez y la Unión Soviética, tengo ganas de darle un abrazo a los compañeros que molesté. El intercambio entre dos ministros de Suprema Corte por recusaciones de militares, también son algunos de los temas más importantes de la jornada. Estamos...